hola amigos de youtube como están bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy quise hacer este vídeo pues en un lugar diferente bueno del otro lado de la sala y con un ángulo diferente también porque sentía que cuando mostraba los productos como que no se apreciaban muy bien entonces bueno me puse un poco más cerca porque hoy les voy a enseñar mis compras de la semana del mes bueno le voy a enseñar mis compras les recuerdo que también tengo un canal de blogs que se llama lorena's family donde toda mi familia está participando así que si puedes ir a suscribirte darle like y apoyarme te lo agradecería la verdad es que en ese canal no te vas a aburrir la vamos a pasar súper genial bueno el primer producto que les voy a mostrar va a ser este dice jarro algodón transparente dorado miren qué lindo este tiene un valor de 54 mil pesos pero le digo ya hay productos que han bajado de precio yo lo estuve comprando en 30 mil pesos en un centro como dice acá que dice para el algodón sirve para poner lo que es el algodón y los copitos en el baño le digo que quedan espectacular me encanta porque son dorados mírenlo aquí tienen las letras doradas es en acrílico y la tapa también es dorada miren qué lindo entonces para los que tenemos la decoración dorada blanca con plateada queda genial pues si quieres adornar tu baño a mí me encanta yo tengo de estos tengo otro otra caja que estuve comprando el año pasado y compré esta porque también sirve para la estación de café en la cocina para tu poner la sal el azúcar o hasta el mismo café para los que no me conocen yo no tomo café pero pues me encanta tener esas cositas como de adornos 30 mil pesos así que ya saben hay cosas que ya están bajando de precios que están haciendo los descuentos así que aprovechen bueno amigos otra cosa que estuve comprando fue en el centro y estuve comprando esto que me costó 21 mil pesos miren qué lindo si se ve bien ahí tiene un arbolito un muñequito de como de nieve y el letrero de feliz navidad y lo mejor de todo es que alumbra miren qué esto también es para la estación de café y bueno yo digo estación de café pero eso en realidad es una bandeja que voy a poner ahí ya decorando así bueno para la misma estación de café compré obviamente las tazas del de 1 mil en el borde dorado y éstas me costaron 15 mil pesos cada una estuve comprando 2 como para colocar las cucharitas de corazón del de 1 quedan perfectos o colocar cualquier otra cucharita decorativa queda divino éstas me contaron 15 mil pesos cada una de estos hay tres motivos mírenlos aquí me falta uno pero no sé si comprarlo porque como les digo pues yo no tomo café bueno en el centro también compré esta espiga navideña miren qué linda es bastante grande miren y ésta me costó sólo ocho mil pesos chicos miren ocho mil pesos me encanta por el color porque no es así como un dorado así como tan brilloso si no es como más más no sé pero me gusta están para una manualidad que quiero hacer en el dólar me estuve comprando en este letrero de mary christmas miren qué lindo como les digo si su decoración es verde dorada es blanca o sea y te ves ahí no no me sirve porque no ya yo le compré la escarcha dorada y ya le voy a poner encima donde está el ron pues la escarcha dorada éste me costó 10 mil pesos también me estuve comprando la tabla de picar en efecto mármol y ésta me costó no mentira ésta no me costó costó 18 mil pesos pero ésta me la estuvo regalando la señora de dios mira cuando fuimos al dólar la estuvo regalando la señora de mira gracias señora dios mira compré también este tallito decorativo miren qué lindo éste me costó seis mil pesos también compré este coco de nieve éste me costó seis mil pesos también está bonito compré dos renos más para hacer una manualidad en el centro también estuve comprando este reno miren me parece que está hermoso y súper barato o sea 15 mil pesos esto lo venden en el dólar y esto se acaba lo compré para la bandeja que compré dejó un center la dorada miren qué lindo bueno en el centro también estuve comprando este candelabro miren qué hermoso tiene las figuritas navideñas y así en dorado y también tiene batería miren cómo alumbra qué lindo está precioso y éste me costó veinticuatro mil pesos ahí está así en grande y uno que es más pequeño esto lo venden en el gigante del hogar me traje estos dos faroles el par me contó 12 mil pesos y también traje este diferente un diseño diferente y éste también me costó 12 mil pesos y son de batería y estos son para la villa navideña en el centro también estuve comprando estos dos arbolitos pequeñitos y estos me costaron 1500 pesos cada uno para decorar en el dólar estuve comprando estos vasos miren y estos me costaron 6000 pesos de este compré el juego de seis también estuve comprando estas esferas navideñas en el peso en color dorado este platico pequeño para postres que es del mismo uno de grande con la orilla dorada y este trae 8 y tiene un valor de 10 mil pesos miren que lindo como para postres también estuve comprando estas estrellitas que vienen un paquete grande no sé cuántas trae a trae 15 y éstas tiene un valor de 10 mil pesos miren me costó 14 mil pesos trae bastante trae ya les digo 53 metros trae bastante también me traje del dólar esta led micro punto dice que es para el agua para ponérselo a la pecera porque la persona también tiene que estar navideña y éste no me acuerdo cuánto me costó 12 mil pesos que no tiene el precio ahí bueno chicos ya por último compren este recipiente que se me había partido el de la sal compré este que me costó 18 mil pesos y compré el organizador de cosméticos 8 mil pesos ya había comprado dos compré este me falta otro porque dos son para mí y los otros dos son para mí bueno chicos y se me olvidaba mostrarle estas velas led con control remoto que las acabé de comprar entonces incluirla enseguida en el vídeo de mis compras entonces se las voy a mostrar ya no no me vean ya no me ven la cara porque estoy desastrosa bueno viene así vienen muy bien protegidas vienen las tres velas vienen con este papelito como para que no se rayen y se ensucien y vienen con su control remoto entonces vamos a abrirlas estas vienen con su batería en la parte de acá son tres pilas de las pequeñas aquí on off entonces vamos a abrirlas miren como son miren que hermoso mirenle ese color está lindo bueno espérense y las abro todas bueno chicas miren miren como se ven son hermosas miren que lindas y ahora vamos a prenderlas miren este es el control y se le quita el protector este como de seguridad aquí tiene on off y tiene para poner por dos horas por cuatro horas así en fin este es para bajarle la intensidad para subirla vamos a ponerlo entonces lo que hacemos primeramente es prenderlas miren como prenden ay no esto se ve divino miren están súper elegantes miren eso que divino ahora vamos a probar el control remoto entonces aquí como pueden ver le vamos a dar off apagar se apaga inmediatamente le prendemos on miren y vamos a ver la intensidad de la luz miren como van bajando la intensidad espectacular ahora vamos a subirla acá miren como se ve lindo que lindo me encanta espectacular estas tienen un valor de 50 mil pesos en el D1 ya saben si están interesadas en comprarlas son divinas me encantaron chicos y estas fueron todas mis compras espero que les haya gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video no te olvides también seguirme en mi nuevo canal Lorena's Family que allí estaré compartiendo cosas de mi vida diaria obviamente interesantes y es un contenido en el que no te vas a aburrir así que nos vemos en un próximo video chao ay esperen muy pronto que ya vamos a adornar el árbol les voy a explicar cuáles son los pasos para adornar un árbol cómo deben de tomar una malla todo eso se los voy a explicar y también la villa navideña ya me llegó el producto estrella así que esperen ese video así que nos vemos chao chao chao